La vida es un bien nada más, recuerda que se acabará Pensa en los días, que te llenan de gran felicidad Las cosas son así no más, no te preocupes La verdad está en tu vida, y no busques en otro lugar Recuerda la sinceridad, las cosas que has de tomar es tu destino Y con tu corazón lo has de acercar, unos dicen es calidad Otros prefieren acabar, así es la vida, estar y poderla disfrutar ¡Suscríbete al canal!